Hola, Infopost nuevamente trayéndote el escáner omnidireccional Symbol Como puedes ver, aquí están los rayos láser, dando en mi mano Puedes colocar los artículos en cualquier dirección y te los va a leer Es un escáner super funcional, aquí lo puedes ver Escaneando Cuando escaneo, en la pantalla aparece Como puedes ver, lo pongo en cualquier dirección Y los va a leer Aquí, así, así Gracias